¿Ya saben dónde están los K.A.I.D? Eso como un no No entendí marica lo K.A.I.D. ¿Y si saben dónde están los K.A.I.D? Ah, ni idea marica ¡Rompa, rompa, carro! Ya, ya está roto ¿Ya está abrido? Sí Sí Abrido, ¿sabes? Aperturado, ya está aperturado Ah, ¿ya está aperturado? Sí Tengo que recargar ¡Dentro! Ah, salió uno por ahí ¡Planto! ¡Cover me, please! Plante, plante ¡Marado, tracé cuatro! ¡Estoy muerto! ¡Uy, no! ¡Estoy muerto! ¡Suscríbete! Está en línea y funcionando ¡Vamos! ¡Garache! ¡Shurt! ¡Está enfeliz! Escalera de norte ¡Aaah! ¡Pacua puta, qué susto! Pero por dios Ni siquiera de volteo ya estaba Ah, me vio eso. Me vio la puta, marica. Es que, ah, esto le maté de la tan larga. El FEDAX ha sido destruido. Misión fracasada. El mal no supo qué pasó, güey. ¡Tapón! ¿Qué me van a hacer? Ah, mi Dios mío. Puta. ¡Hijo de puta! Hay un tiro allá al fondo, dentro de B. Vale. ¿Dentro de A? ¿Planto? ¿Va a plantar? Sí, planto, 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 planto. ¿Qué es planta o no? ¿Qué es planta? Dispositivo de exclusión puesto. Alivai muerta. Eh, Melusi está en Cajas. Llega uno de los enemigos. ¿Dónde es Cajas? Muerto, papá. Cajas del talpondo ahí en capilla. No tengo ni idea de dónde es Cajas. Ese es comedor y el otro es Cajas. Ah, sí señor. Sí tienes toda la razón. Qué buena plantada, oye. No me tico. Podría decir que es mejor. ¿Cómo lo mataste? ¿Lo mataste? Puede haber sido peor. Ah, ¿lo maté? ¿Qué es Cajas? No te da mal tiempo. Bueno, era pulso el que murió. Tiene abierto a hippiles. El 8 a la izquierda. ¿Ven algo a la izquierda? Lo estoy mirando, pero no da nada. Por ahora se ve el vacío. Tiene abierto. Sí pone trampa. Ya puse trampa. Lesión, al parecer, tienen. Pueden meter otro. Trato de entrar y señalar. Está al fondo, está al fondo. Aquí, aquí, aquí. ¿Pink 3? ¿Pink 3? ¿Pink 3 pasillo? Digo, digo. En estantería. ¿Pink 3, pink 3, pink 3? No queda en punto 3. ¡Hijo de puta! Métale un flaco. Y lo deja atrás. ¿Está detrás de la estantería esa de mierda? Está detrás de esa mierda, güey. Cuidado, cuidado, el C4. No, y el hijo de puta ese que tendría que abrir aquí, no viene para acá. Ay, me ciego yo, de verdad. ¿Está? ¡Viste, moriste! ¿Dónde estaba? No lo veo, no lo veí. Estantería, estantería, estantería. No sé dónde es esa estantería. Es ahí, ahí detrás, ahí. No sé dónde es esa estantería. ¡Muerto! ¡Buenísima! Puto. Muy buena. Chiquito. Uy, marica, ni siquiera lo vio a este marica. Pero sabía que estaba ahí. Instinto. Instinto asesino. Preparando el señuelo. ¡Mensi desplegado! ¡Y a la espera! ¡Oh, qué bonito! Y bueno, ¿y el clon? ¿Se ven más horribles? No podría ser más feo. ¡Reponiendo cargador! Los atacantes han localizado una bomba. ¡Protéjanla! ¡Acto fuera! ¡Maldito infeliz! En mitad de vía, Leon. ¿Muerto, creo? ¡Mami, no! No, qué mal timing. Uno viene por habitaciones. Ya murió, ya murió. ¿El de habitaciones o quién? No, Leon. Veo un piro entrando en el garaje. ¡Qué susto! Destruyeron cámara de garaje tuyo. Mucha persona que he death Jon... Cueul! Pequito, ¡que me mataron! D nominated de estos sonidos. ¡A olorada house favorito! ¡No. ¿Quien ha pasado cuidado los defensores? Sí, vamos a denunciar. ¡Listo! ¡Túnel cubierto! ¿Quién por bar de striptease? ¿O por lo menos por ahí venía el dron de Akia? Voy a jugar un poco sucia. Aquí está. Por aquí. Tercer punto. El enemigo ha localizado una bomba. Ah, joder. Por bar. Por bar municipal. ¿Ya cayó alguien en azul? A ver... Yana venía por bar por escaleras. Tengo que recargar. La escucho por escaleras, efectivamente. Escucho a dos por escaleras. No sé quién será el otro. Pushea por escaleras. Está cerca. ¿Las escaleras cuáles? ¿Principales? Sí, las que van para robar. Las de cocina. Y Ana va a rotar para azules. No, se devolvió. No sabe qué hacer. Se devolvió, se devolvió. Está por otra vez por las escaleras de cocina. Escaleras de cocina. Entrando, ahí. Está en punto 5. Va a entrar a capilla. Va para garage. Va para garage de moto, punto 5. Y hay otro en escalera. Entró el de escalera. Venga, nos mueren, oiga. Dos cerca. Taller de motos. Hijo de puta, ¿no? En azul. Misión en peligro. Hay un desactivador de explosivos. Si plantaron, plantaron en comercio. Acá no los veo, güey. Gen se devolvió, está en escaleras piqueando. Escaleras al fondo, Gen. Escaleras al fondo, Gen. El otro está en blue. Blue, 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 blue. Entró, entró, entró. Luego que se activa esa mierda. Sigue, 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 sigue. ¡Ay, caldo, fe puta! Misión fracasada. Defensores neutrales. Por un milisegundo, güey. ¿Dónde se demora un segundo más? Habría tocado poner otro, otro... otro Fenrir ahí en esa puerta para que se hubiera cegado. Tengo que recargar. Casi no se muere, chiquita, güey. La fruta buena. La fruta funciona bien. Tú sí sabes, no como atrás. Me largo de aquí. A ver si alcanzo a ver a Doc. Doc. Cuidados abiertos, ese truco. Doc, Doc. Ha picado uno. Hay un perro aquí afuera, Griego. Ya está dentro uno, por Alemania. Voy. Ahí. Punto dos, punto cinco. Ya que alcanzo a probarlo. Ahí lo tenéis. Cuidado atrás, en el cuartico pequeño, Tellez. Cuidado. Sí, 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 sí. Ya cayó. Perro. Hay uno en... Me caminé. Entró a dinero. Muerto uno en Alemania. No sé si haya más. Creo que sí. Voy a dar la vuelta por abajo, Tuso. Sobrevive. ¡Presist! Muerto. Está ahí, Jin. Está ahí, está ahí, Jin. Uy, uy, estoy llegando desde la puerta. Lo� — ah, para ti vatto. Ah, no sí muertos... Estas contigo, ¿v voluntarios majesticos...? Noooo, está en Alemania estaba otro. Estaba el Telly y estaba el de Iz ahí. Hahahaha. En Alemania, en la manera. Déjalo que entre, ya conoces solita el camino conmigo Gimnasio, gimnasio Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos ¡Qué chupiento, güey! Se le veía la cabecita, güey ¡Paila, perro, baila! ¡Murió! ¡Murió! ¡Uf! ¿No soy mejor? ¡Qué tica! ¡Por azul, azules! Por azules, por azules Ahí tú FNAT, preparada OSA, tiene una OSA ahí en nuestro OSA, 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 OSA Si, O7, OSA Ay, que chupián Entraron otras 3 Reponiendo munición Listo, mi otro yo Rican, un poco a la derecha, Tuzu Abre, daje Abre el techo, abre el techo Ay, me mato de puta Azules, están en azules Dos en punto azul, OSA Están abriendo aquí atrás Sigue ahí, punto 5 Uno va para escaleras de cocina Y Ana Cambio de cargador Y Ana, pues, escaleras de cocina Entró OSA, entró OSA OSA está en comedor ahora Va atrás del bar Cuidado, punto 5 Va a pushar, va a pushar, punto 5 Ahí está, puso la OSA ahí Puso OSA ahí Está ahí, está ahí El otro está por taller de moto Punto 5 El otro está en 90 Punto 5, taller de moto Entró azul Entró azul Va para puerta de azul Está justo detrás de esta OSA Entró, 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 entró Está detrás de esta mierda Está justo aquí en mi cuadra Va por ti, va por ti, va por ti Va por el otro lado Un reto de perro de enemigos eliminados Infeliz, we, we Que buena casa Tonto, tenían tantas cámaras, we ¿Eso es que brudó cámaras? Vieron todos los movimientos de tipo AACE, hágale Listo, listo ¿Qué? ¿Qué pasó? AACE, AACE AACE Hágale, hágale, que no abrió Papi, vamos, quédate Como tres horas después Está en el .5 Ya, voy a abrir ahí Perfecto Demolición secuencial activada Gringy, gringy, ven acá Ahora el hatch de Alemania Voy, voy, voy Voy Reponiendo munición Cúbrame Telles Yo estoy, yo estoy con dos geniquí por Alemania Tengo alguien que va a ir a que va a ir a que va a ir conmigo Tengo que recargarlo Venga, 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 perro Ah, ya está, tú, soy Ya estoy aquí Gracias El segundo es chiquito Es miedo, weón Yo creo que... I'm with you O sea, yo es que lo tengo Un enemigo es vivo Push Planto, planto Planto, planto Uy, voy a ir a Tuzo Gringo Pero por favor Que animales Tuzo, que bestia Los compañeros Uy, no Que lastre Oiga, si Se vieron carriotas, ni huevo de puta Estamos ahí de piloto con piloto y... Y parrillero Soporte Parrillero Porque habría un parrillero en eso, no entiendo Yo tampoco Imagina Solo imagíneselo O sea, qué tipo, qué tipo de... Qué tipo de vehículo es el que estamos conduciendo Tuzo va en el platón, entonces En el platón 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 Ya Saya Time Estás